Y van a llevar preso a Jacobo Wingroral, ¿sabías? ¿Por qué? Porque él anda diciendo, él siempre dice que el manés tiene mujeres, que vende mujeres, que se yo, y le hicieron una denuncia por prospeneta. ¿Prospeneta? ¿Prospeneta? ¿Prospeneta no? Proxeneta. ¿Por qué es proseneta? Y ese que vende mujeres. ¿Pero en qué idioma sería? Y no, digo yo, será uno como un cafillo, un fiolo, ¿qué sea? Claro, y él lo dice lo más contento y parece que lo denunciaron, ahora va a tener que ir a declarar. ¡Oh! Qué lío, ¿cómo se pelea la gente todo el tiempo por televisión? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Qué increíble.